¡Hey! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de la figura Marvel Legends de Red Skull de la serie de What If? Así que quédate y bienvenido a Blockplister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos el render digital de la figura con a The Watcher en el fondo. Marvel Studios What If? Tenemos en el primer lateral a The Watcher con algunas imágenes de este Red Skull animado. Marvel Legends Series en la parte de atrás tenemos el render de la figura posada con el accesorio y pieza baja que incluye. Un montón de letritas y el código de barras. En el siguiente lateral un diagrama de cómo armar a Konshu. En la parte de arriba tenemos la insignia de The Watcher, la leyenda de Marvel Legends y Build a Figure Konshu. Y en la parte de abajo tenemos un montón de letritas. Como accesorios únicamente tenemos el Tesseracto en un color azul en un plástico traslúcido. Y si lo comparamos con el Tesseracto del Red Skull de la San Diego Comic Con podemos ver que la tonalidad es un poco diferente aunque el material es el mismo. Y también lo podemos comparar con el Tesseract de Loki de Infinity War y también vemos que el color es un tanto diferente, mucho más clarito aunque el material también es el mismo. Y aquí tenemos a Red Skull de What If? Y bueno el esculpido de cabeza es bastante bueno, se parece bastante a lo que vemos en la serie de What If? Tenemos un rojo brillante sombreado en el frente del rostro, hay varias partes sombreadas, se ven muy bien. El pintado de los ojos también es bastante bueno, líneas de expresión aquí en las cejas, también alrededor de la boca hay algunas líneas. Y se ve aquí el esculpido de los oídos y poco más pero es bastante bueno el esculpido. En cuanto a molde tenemos el mismo del Red Skull de la San Diego Comic Con del 2019 con el mismo molde de pierna, gabardina, brazo. Solamente aquí hay alguna modificación pequeña que es el logo de Hydra en el brazo derecho pero no tiene relieve, únicamente viene pintado en el brazo derecho ya que en el Red Skull de la San Diego Comic Con o en el Red Skull de los diseños de Marvel Studios no viene el relieve. Entonces aquí solamente hicieron esa pequeña modificación con pintura, el relieve alrededor sí que viene pero bueno esa parte también la reciclaron, es el único detalle diferenciado que tiene en comparación. Y bueno la gabardina pues viene en un plástico un poco más oscura, también el molde de piernas tiene un negro un poco más oscuro que el de la San Diego Comic Con. Tenemos ahí el decorado de algunos botones, de las hebillas también de la gabardina y de también la hebilla del cinturón donde viene el logo con relieve de Hydra. Con Red Skull tenemos dos puntos de articulación en la rodilla aunque bueno por la gabardina pues son bastante inservibles esos puntos, incluso el split está bastante limitado por la gabardina que no tiene abertura en la parte de atrás y pues limita bastante el movimiento de las piernas. Giro de 360 en el muslo, articulación en el pie hacia adelante, hacia atrás con giro de 360, tenemos un movimiento de brazo por abajo de los 90 grados, giro de 360 en la totalidad del mismo, giro de 360 en el bíceps, doble punto de articulación en el codo con articulación en la mano con el pivote hacia el brazo. Giro de 360 en la cintura y un giro de 360 adicional en el pecho con un giro de 360 en la cabeza el rango de movimiento lateral es bastante corto prácticamente nulo. Movimiento de cabeza hacia abajo es regular y el movimiento de cabeza hacia arriba sorpresivamente es bastante bueno. Y Red School de What If mide aproximadamente unos 15.5 centímetros de altura y así luce este Red School de la serie de What If junto a Capitana Carter y el Hydra Stomper. Y así luce este Red School de la serie animal de What If junto al Red School de la San Diego Comic Con del 2019 y a este soldado de Hydra del décimo aniversario de Marvel Studios que también puedes convertir en un Red School. Y podemos notar que entre estos dos Red School además de la diferencia de detalles de pintura que por ejemplo sí que la hay en una de las sombreras donde aquí tenemos pintado en rojo y tenemos pintado el logo de Hydra. En este otro lado sí tenemos el mismo detalle con el logo pintado ya que este es un detalle con relieve pero el relieve rojo no viene pintado. También vemos que este Red School se ve un poquito más alto ya que el cuello queda un poco más pronunciado, un poco más separado de la cabeza. Pero vamos a revisar los pivotes del cuello y podemos ver que el pivote es exactamente el mismo. La única diferencia es la escultura de la cabeza que bueno esta tiene la hendidura un poco más hacia adentro que la de la cabeza del Red School de la San Diego Comic Con y es por eso que pues el de What If se ve un poco más alto. Y así luce esta versión animada de Red School junto a la versión comiquera y más clásica del personaje. Vamos a hacer el kit bash a ver qué tal se ve y para empezar colocamos la cabeza del animado en la versión cómic. No se ve mal pero la cabeza queda bastante floja en el pivote. Ahora vamos a colocar la comiquera en el cuerpo de la versión animada y queda bastante cabezón, se ve algo curiosa esta versión. Así luce Red School junto a las figuras de esta wave que llevamos revisadas hasta la fecha, Iron Man Zombie, tenemos a Howard el Pato, Scott Lang y Zombie Scarlet Witch. Si no pudiste conseguir el Red School del décimo aniversario de Marvel Studios o Red School de la San Diego Comic Con del 2018 pues esta es una buena opción para agregar a tu display del MCU. Si no la verdad es de estas figuras que solamente es para completistas del MCU, tenemos bastantes limitantes en cuanto a articulaciones, un molde completamente reciclado con algunos detalles adicionales de pintura y otros colores. Y un muy buen esculpido de cabeza eso sí, pero más allá de eso pues no destaca bastante. También te lo recomiendo si lo que buscas es completar a Konshu, pero si no es así pues yo te diría que esperaras ahí una buena rebajita de 300-400 pesos. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería, chau chau. Chau chau.